El estudiante ya está en la cancha, esperando por el equipo cordobés y Bilardo con los suplentes está aguardando que salga el equipo Tallarín. Espera Bilardo, muy paciente, más de 5 minutos estuvo el doctor con todos los suplentes esperando que salga el equipo de JJ. Y recién cuando la T va a la cancha, se cruza el doctor y todos los muchachos e interfieren en la salida, cumpliendo la cábala a la perfección. Toda la fe de los hinchas de Chicago que se fueron a La Plata para apoyar a su equipo en la lucha por permanecer en primera. Está Bilardo, está la fiesta y Bilardo está al lado de la manga de Chicago. Y Bilardo hace una de cuando era así de joven. Se le quiere cruzar a Chicago en la salida, el bigote se lo quiere impedir pero el doctor, un pique corto, se cruza finalmente con el equipo de Chicago, cabo a la resuelta. El doctor, como si fuera un nene, vuelve con toda la satisfacción de la travesura hecha. Mirá la que les hice, le dice al M. Y la gente que en la semana fue a pedirle a City Bell que siga, se para para aplaudirlo. La salida de estudiantes y atención a la gente del pincha. Carlos, 31, yo tengo el 31, vámonos. Ante la amenaza de Bilardo y el recuerdo de paso a paso, Leme le dice a sus jugadores, nos vamos. Pero claro, Quilmes se decide, sale a la cancha y ahora sí, el Larigón los manda para que los 22 estén listos para salir. Bilardo se vuelve loco con Gelaber. ¡Gelaber! 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 Miren para atrás, miren para atrás. El técnico hablando con el señor, ¿lo ves? ¡No hay que dejarlo! ¡Aprendan! ¡No hay que dejarlo! Los jugadores lo miran sin entender. Es que Bilardo está en detalles tales como tener que hablarle al árbitro. Y cada uno siempre mira al entrenador en cada movimiento que hace. Se la descubrí, Carlos, esa, ¿eh? La manga, ¿eh? De cábala, ¿eh? El Larigón niega, pero elige el camino más largo teniendo el banco a un metro. Última para Quilmes. La baja el Beto Camps y Zanabria le pega muy por arriba. ¿A dónde va, baby? ¿A dónde va? ¡Por Dios! ¿Dónde va? El partido se termina y Bilardo se desespera. Hay falta sobre Pavone y se quiere apurarse al haber. Atención. ¡Zanabria! 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 El que está loco es Zanabria. Bilardo, no. ¡Zanabria! Lo quería ganar en el final. Lo quería llevarse 0 a 0, ¿no? No, se podía. Se podía porque había que apretar un poco más. Mira que lo vi diciéndole, quedate, Zanabria, no vas a ningún lado. No, no, no. Hicieron negocio. No, 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 no. Faltando un minuto no te podés. Pero vos fíjate que fue Cuproviesa, se fue Angeleri también al ataque. Ahora, ¿qué le dice aquel que me diga? El espectáculo fue feo. ¿Qué hay que hacer para ver el espectáculo? Hay que seguir al estudiante. Arrancó mejor el local, volcando el juego por la izquierda. Aquí Pavone prueba desde lejos. Y la pelota se va cerca del palo izquierdo de Borsellet. El doctor Bilardo que le pedía a Angeleri que se mandara por el sector derecho. Como en esta ocasión. Esta llegada no trajo peligro, pero ahí estaba el negocio de estudiantes. Bilardo que le dice a Angeleri, nene vení y jugá por acá. Clarito lo de Bilardo. Angeleri, vení y jugá vos por la derecha. Donde tenían que marcar Serrano y Testa que no lo hacían. Y al minuto que Bilardo dijo eso, pasa esto. Toque para Angeleri que llega hasta el fondo. El centro y carrusca como viene. Pone las cosas 2 a 1. El doctor medido en el festejo. ¿Cómo hacés para aguantarte? Bien te lo digo, lo que te grita el doctor Bilardo. Angeleri todo el tiempo te dice. Sí, será porque me tiene cerca, no sé por qué será. Pero bueno, trato de hacer lo que me pide. Y entiendo poco y trato de entender lo que puedo. Vos sabés que él dijo, la clave está por Angeleri. Y vos llegaste, te debordaste y se pusieron 2 a 1. Sí, por suerte, sí, por suerte. Estaba diciendo la verdad cuando me decía que vaya. En el complemento el partido quedaba como para que estudiantes lo liquidara de contra. Aquí Aquino y se le da las manos a Rossellet. Bilardo enloquecido. Ahora el Pepi Zapata que no la para. Claro lo que le dice Bilardo al Pepi Zapata. Otra para el equipo visitante. Zárate que le gana a Zapata trabando. Se va. Levanta la cabeza, le da de zurda. La pelota que se va desviado. ¿Te vuelve loco Bilardo? Está bien, hay que, aún no tiene que hablar. Con suerte me va a dar bien. El estudiante sin victo de Carlos Bilardo se despide en La Plata ante su gente recibiendo a Unión de Santa Fe. Doctor, buenas tardes. Vine yo, vine yo porque quiero que mantenga la cámara. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Serían 9 partidos con este. Es, pero hoy es partido más difícil. Lo vi el viernes, muy coqueto en la peluquería. En la peluquería estaba bien. Le queda lindo. A Cuccini, ahí. ¡Angeler! ¡Andá, Angeler, que anda! Y Angeler, que le hace caso al doctor, pasa por atrás de Adrián González y su remate va a hacer lucir a Emanuel Trípodi. La primera llegada de estudiante y el doctor ya sí lo vive. ¡Angeler! Está dormido. ¡Pasó! 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 ¡Vamos, pasa, vení, pasa, vení, vení! ¡Agárrala, agárrala! Tengo que bajar, tengo que bajar, corre. ¡Llevar, llevar, llevar! ¡Andá este, Magelo, andá este! ¡Andá este! ¡Angeler! ¡Angeler! ¡Marí! ¡Fuegan a Corpo, manandones! ¡Fuegan a Corpo, manandones! ¡Fuegan a Corpo, manandones! Y Angeler salió hecho un avioncito. ¿Cuántas veces oíste tu apellido en el primer tiempo? No sé, pero 14.000 era una cosa que tenía acá, pero increíble. Tenía alquilado, gancho. Sí. Ahora zapaste, caméste de lado. Sí, en el segundo tiempo te iba más tranquilo generalmente, porque no escucho los gritos, nada. El clásico de la plata, brinda mucho colorido, a pesar de que no dejan entrar las banderas. Un historial que marca 43 victorias para cada uno, pero un presente pobre de ambos. ¿Pilardo les dijo algo que tiene experiencia en este tipo de partidos? No, no, la charla técnica fue cuatro minutos, nada más. ¿Cuatro minutos? Nada más. Al doctor ya algo lo estaba molestando. La manguera de los bomberos, no le dejaba ver su corralito. Para adelante la goma. Acá es Sosa, el que la engancha. Esteban González que lo marca. Se la deja para Farías, que levanta la cabeza y lo va a picar de vuelta al volante. Olave que hace la de Dios. Y Sosa que se la mete por arriba. Al doctor, algo no estaba igual que al principio. Alguien sobraba, afuera un camarógrafo. El primer tiempo que se terminaba, el centro de Serafín García y Grupo Biesa con la canilla que salva a estudiantes. El doctor que se ponía loco al final. El doctor que ve que va a entrar Rueda y lo llama a Trota para poner un defensor. Rueda ya está en el área para esperar este centro. El doctor... Quería que entre Trota para cabecear este centro. Estudiante que se adelanta, juega al offside, pero God quedó habilitado. Y Dos Cabos va a salvar a estudiantes. El doctor se la va a agarrar con el isondo. No le había dejado hacer el cambio de Trota. Tres minutos quedaban y el doctor se ponía loco. El partido se terminaba y en la última de todas, Lich que entró a la fuerza, pero la pelota va a quedar en la mano de Edo Cabo. Ganó el pincha y quedó arriba en el historial. Me dijiste, la charla de Dinardo duró cuatro minutos. ¿Cuatro minutos y le sirvió? Cuatro minutos y no sirvió. Era meter lo que había que meter. Jugar como íbamos jugando y olvidarnos a San Lorenzo y ganar. Segunda fecha del clausura 2004. El doctor se va a mandar una de las suyas. Sí, en el monumental de Escorchava. Una botella de champagne en el banco visitante. Estudiantes visitaba River. Y el doctor sorprendía a todos, incluso hasta Baldassi que le pedía explicaciones. Ahí está. El champagne en el banco del pincha. Se reía el árbitro que dice, yo nunca lo vi. Traguito para el doctor que disfrutaba el espectáculo después de haber caído por goleada la primera fecha ante el rojo. Pero esto le traía problemas, claro. Bilardo no podía dar la charla en el entretiempo porque una fiscal actuaba de oficio. Y claro, quería saber si esa botella contenía alcohol. ¿El ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene gastorey. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene gastorey. No hay bebida alcohólica. El MSEO tiene alcohol. Y antes del partido va a decir alcohol. Igualdad, sí que esté tranquilo. Que es agua. Y la chica dijo que tiene alcohol. ¿Está dejando disfrutar? Dije que iba a disfrutar un poquito del fútbol. Me sacaron volar. Me senté para ver el espectáculo, tranquilo, cómodo, sin problema. Lo dije antes del partido. Bueno, esa botella, ¿qué contenía finalmente? Tiene gastorey con agua. Bueno, ¿y qué pasó? Porque dijeron que te iban a llevar detenido en un momento. No, porque dice que tenía alcohol. ¿Quedó claro para todos que era agua y no otra cosa? No, para todos, no. Menos para la gente que vino ahí urgente, corriendo. Tiene alcohol, tiene alcohol en la cancha. Que Carlito, digo. A Carlito, a Carlito, no sé, alcohol en la cancha. Y a la fecha siguiente, en 1 y 57, los hinchas del pinche enamorados de esa locura del doctor. Claro, y aparecieron los oportunistas. La copita de champán, un peso. La nariz de Vilargo, un peso. La copita de champán, un peso. ¿Cuántas vendiste? Y ya vendí hoy unas 40. ¿40 copas de champán? 40 copas de champán. Lo que pasa es que la gente me la dice que la guarde para la salida porque no le permite ni traer. Carlos, en la calle se ve gente vendiendo esto. ¿Qué le dice a usted que estén vendiendo copas? Es un fenómeno, el argentino es un fenómeno. Usted brinda hoy, está para brindar. ¿Qué quiere que hagamos con la copa? ¿La sorteamos en paso a paso, la copa? La sortear, la puede sortear en Paguey, la puede sortear a los muchachos. Yo lo veo, es un programa muy bueno. Lo veo y, bueno, ojalá que llegue mucho email entendiendo el mensaje, ¿no? Que hayan entendido el mensaje, a mí me interesa mucho más. ¿Sin Gatoré, con champán? No, con Gatoré.